Hoy en Magali, te vela firme, en exclusiva, me pidió perdón para volver, el gato cuba revela detalles jamás contados, detallé de Lampay, hemos vivido, no tomamos, un mes antes más o menos de Lampay, Melisa le comunica a tu papá que estaban pensando en darle un hermanito a tu hija, ¿Cómo una persona podía ser tan egoísta y tirar su familia a la basura? Por un momento sí. No, 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 no. Buenas noches, ¿Cómo está? Yo sé que hay mucha expectativa y no vamos a perder el tiempo acá bailando, que el baile se lo vamos a dar a otras. Van a ver que cuando yo hago así, ustedes saltan como monos, ¿Entendido? Les hablo a ustedes tres, a ustedes, a ustedes, a esas, incluida la madre, porque, caray, siempre dicen de tal palo tal astilla, igualita las dos. Vamos con el circo romano, que nos gusta a todos. Así que no vengan acá a dárselas de catequistas y santiguarse para después hacer lo mismo que tantos critican. Es que no tienen credibilidad justamente por eso, porque un día dicen una cosa y al día siguiente otra. Aprendan un poco que acá les vamos a dar una clase maestra para las posgraduadas. Cinco años de universidad y no aprendiste nada. Dicen que hasta posgrado tiene, claro, el presidente Castillo, el que nos gobierna, dice que también tiene un magíster. Y cada vez que sale a hablar parece un analfabeto, lo mismo que le pasa a todas ustedes. Mucha universidad, desgraciadamente no pude terminar mi carrera, pero desde los ocho años en que agarré un libro, soy un autodidacta. Y he aprendido en la calle y de cada periodista que me tocó como jefe, como colega, y de ahí aprendí todo lo que hoy les doy. Y creo y me siento orgullosa de lo que he logrado en mi vida periodística, porque mal que les duela, me considero periodista. Periodista desde la médula. Y nadie me va a quitar eso porque me lo he ganado. Antes que existiera esta profesión, era un oficio ser periodista. Así me lo enseñó mi gran maestro Paco Igarto. No se enseñaba en las universidades. El periodista antes se hacía en las redacciones y en la calle. De esa vieja escuela provengo. Y no porque hubiera querido, sino porque no tuve los recursos una vez que me convertí en madre. No tuve quien me pagara la carrera. Tuve que trabajar para mantener a mi hijo. Y para mantenerme yo. Entienden, esos son los lauros que tengo en mi vida. Así que, aquí les va. Aprendices. Dice la Ethel, yo antes de ser amiga, de ser mamá, porque... Ah, por supuesto, ¿no? He venido de rojo, de rojo, de rojo, de rojo. Por las envidias. Porque tengo la exclusiva, la primicia. Dime, ¿cuántas entrevistas exclusivas has hecho en tu vida? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Para decir que... ¿Cuántas veces han entrevistado a la paredes? 20. La acaban de entrevistar la semana pasada en boca de todos. Y ha vuelto a decir más de lo mismo. Claro, cada vez que la entrevistan, se le ocurre una nueva mentira. Entonces, por favor, ¿cuál novedad? Vámonos. ¿Qué dice? Que antes de ser amiga, de ser mamá, decidió estudiar la carrera de comunicaciones. Pasé por la universidad. Se nota que pasaste, calentaste tu asiento. Cinco años. Hice un posgrado y hoy tengo la primicia de entrevistar a Melisa. Esta no es la primera entrevista que hago dentro de una polémica. La entrevistada es quien elige a quien le da la primicia. Muchos querían tenerla. Yo te la regalo con lazo. Yo no la quiero tener. Yo lo que quise tener era el ampá y lo tuve. De ahí entrevistarla a ella. Al día siguiente se fue a lloriquear a ese programa. Y después ha seguido hablando. Yo no la quiero tener. ¿Alguien la quiere tener? Nosotros no la hemos querido tener nunca. Nunca la hemos querido tener. Nunca ni siquiera creo que después del ampá y lo hubiéramos querido tener. Sí. Para hacerle las preguntas que debíamos de hacer. Pero bueno, no perdamos tanto tiempo con las magísteres y las posgraduadas. Prosgraduadas por las puras. A ver. Y Melisa, otra vez volviendo con su tema de siempre. Dice, no hablo con él desde el día de la conciliación. Dice, le presenté porque la famosa conciliación que está pidiendo. Le presento dos opciones llevaderas. Es mentira que le voy a prohibir que vea a su hija como lo están tratando de ver. Como que quiero plata. Como que soy interesada. No necesito su plata. Así me vaya a juicio. No quiero un sol de esa familia. Pero yo te tengo que decir una cosa. No soy abogada. Melisa, no soy abogada. Pero parece que la gente comienza a tomar partido. Vamos a ver. Si tú aceptas una conciliación. Aceptas. Y la conciliación es como si un juez hubiera ordenado eso. Tiene ese valor. Ya aceptaste. Ahora tú quieres porque se te ocurrió. Quieres tener a tu hija cinco días a la semana porque dice ella que las niñas, los hijos tienen que estar con la mamá. ¿Quién ha inventado eso? ¿Qué psicólogo barato te ha engañado de esa manera? Yo creo que Rodrigo Cuba ha demostrado usted durante todo este tiempo mejor mamá que tú. Es una buena madre ese padre. Yo creo que sí. Después de la conversación que hoy vamos a sacar, creo que el país entero se va a dar cuenta exactamente de lo que estoy hablando. Y por qué es que ella dice, no, yo no quiero, yo te voy a decir por qué si quieres plata. Lo que pasa que debe ser una estrategia de su nuevo abogado y están montando toda una patraña para que a ella la primera etapa le den, le concedan esa tenencia en un juicio. Porque esto va a ir a juicio ya que no se han puesto de acuerdo. Y en ese juicio va a querer ella desmontar la credibilidad que ahora como papá tiene el gato. ¿Qué armas van a usar? Armas bajas, armas sucias, patrañas, armas, no lo sabemos. Pero acá estamos atentos, mirando todo. ¿Y qué pasa? Ella dice, ahora no quiero plata. Mentira. Porque ¿saben qué? Si un juez le concede a ella esos cinco días, los días de escolaridad y solo el fin de semana al padre, eso va a cambiar el régimen de tenencia. Eso va a hacer que la tenencia la tenga ella. Ya no va a ser tenencia compartida. La va a tener ella y el padre va a tener unos días de visita que el juez le va a ordenar. Pero ¿cuál es la segunda parte de esto? Y ahí está el truco, que a veces sus grandes, las graduadas de universidad, no le han podido preguntar y no lo han descubierto. Basta ser un estudiante de derecho para saber que la siguiente parte, la siguiente parte ¿cuál es? Que ella va a pedir al juzgado la alimentación. Va a hacer un juicio por alimentos. Porque es así. El padre o los padres, el padre que tiene la tenencia, tiene que recibir del otro una cantidad. Y eso es lo que ella busca. Porque ahora no tiene trabajo. El bailarín ¿qué hace? Está trabajando en un programa que no sé cuánto le dure. No creo que con su sueldito pueda darle el nivel de vida que ella está acostumbrada. De repente ni siquiera ahora tiene para pagar el celular. De pronto ahora no tiene ni para la gasolina. Entonces ahora lo que necesita es ¿qué? ¿Qué cosa es lo que buscan muchas mujeres cuando quieren la tenencia de sus niños? Lo que buscan es sacarle plata al padre. Siempre ha sido esa un arma. Siempre ha sido esa un arma. Y más aún en el caso del gato que él tiene, una profesión que le va bien, no le va mal en la vida. Entonces no seamos tan inocentes pues. Y como comunicadores tenemos que ver todo lo detrás. No solo es ¡ay no! ¿Por qué? Porque ella tiene que estar con su mamá. Yo creo que sí. No pues. Tontita, hijita, vuélvete a la universidad, vos no vuelves cinco añitos más. De verdad, ve, Telcita, vuelve a la universidad cinco añitos, a ver si aprendes algo. Menos disfuerzo, menos tonterita, menos hablar como la señora de la esquina que no ha tenido tiempo de repente de educarse. No, porque de verdad sus comentarios me dan pena y me dan vergüenza de que ella diga que es una comunicadora y se jacte de ellos. Los comunicadores no podemos cegarnos, tenemos que tratar de ser imparciales. Y bueno, pasemos a lo otro antes de entrar con la entrevista que de hecho a todos les va a dar muchísimas luces. Lo que el gato Cuba, que nunca ha hablado, habla, lo hace con sinceridad. Ha sido una conversación más confesional, creo yo, donde él ha contado cosas que, bueno, ya pasados los meses ya creo que las heridas han sanado. ¿Por qué? Porque cuando uno se decepciona de alguien, cuando uno se decepciona de alguien, el amor se va. Porque esa persona a la que amaste, en la que confiaste, en la que pusiste todo tu empeño, con la que soñaste una vida en familia a largo plazo, te decepciona, te hiere, te humilla de esa manera, por supuesto que por más que la ames, ese amor se va a convertir en desprecio, se va a convertir en cualquier cosa, menos en amor. Y dice la posgraduada, ¿por qué diría que te pagaba todo? ¿Por qué derrumbar la imagen de Melisa, la trabajadora? Y ella dice, no quiero eso, no quiero eso, quiere que la gente crea que yo estoy pidiendo una variación de tenencia por plata. Es falso, está ahí bien claro, no se variará el tema de pensión de alimentos. ¿Se mantendrá tal cual? Aún así, todos van a entender que es por eso. Ya lo expliqué, ¿no? Ya le expliqué para el conocimiento de todos, explicado con manzanitas de qué se trata esto. Pero eso dice, ¿por qué diría que te pagaba todo? No responde a esa pregunta. Creo que hay otra pregunta donde ella habla de esto, porque ella dice, Lo que él ha declarado es que te pagaba hasta el celular, que te pagaba todas las cuentas, es cierto, en la entrevista que ustedes van a ver a continuación, hasta el mantenimiento de tu camioneta, que lo único que tú pagabas era la gasolina. ¿Quién no dice la verdad? Y ella dice, qué feo hablar de plata. Cuando yo salí a aclarar en la entrevista que dio, le preguntan, ¿Melisa está mal económicamente? Yo no sé dónde dijo eso. Y él dice, pero yo le he ayudado con la 40 mil del divorcio. Dijo, quiero lo mejor para ella. A mí nadie me ayudó, fue dentro de la negociación del divorcio. Es cierto, era dentro de la negociación del divorcio. No es que le regaló los 40 mil. Pero, Melisa no contesta. No dice, es cierto. Y según la chica esta, Ethel, es lo que pasa. Un ratito, por favor, puedes un ratito, me estás distrayendo. Por favor, un ratito, ¿ya? Por favor, un ratito. Entonces, lo que quiero decir es que, de verdad, me hacen perder la concentración. Y para mí es difícil. Lo que yo quiero decir es que ella dice, ¿por qué te quieren hacer aparecer como la mujer trabajadora que eres? Y yo digo, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? Según Ethel, ¿cuál es el problema que él le paga de sus cuentas? ¿O que a Ethel, Julián Alexander, no le va a pagar las cuentas de la casa? ¿No va a pagar la luz cuando se casen? ¿No va a pagar, bueno, el arrendamiento? No creo, porque creo que esa casa ya se la regaló Gisela, su hija, hace tiempo. O sea, ahí se ahorró en casa, ¿no? En la casa que vive Ethel. A ver, Julián Alexander no va a pagar, no sé, la gasolina, no va a pagar la comida, los empleados de la casa. ¿No va a pagar? Bueno, porque creo que Julián Alexander también está más o menos al mismo nivel que el bailarín activador, ¿no? Entonces ahí seguramente van a ir ya 50% tú, 50% yo. De repente, quién sabe si va a ser un invitado a la casa, ¿no? La Ethel pagando todo. Porque, bueno, ¿qué vamos a hacer? No se encontraron en sus vidas con hombres exitosos. A mí, que toda la vida me he pagado todo, desde que tengo uso de razón, ¿no? Bueno, desde que trabajo, hace muchos años, desde los 16 años. A mí, que ahora mi esposo me pague todos los gastos de la casa. No me molesta. Porque el día que él no esté, o hace muchos años cuando he estado sola, me lo he pagado todo yo. Lo puedo hacer, con él o sin él. Y ahora, que él quiere hacerlo porque se siente satisfecho, porque eso le gusta, porque es su forma de ser, porque es un macho, pero bueno, fue criado así. Y lo quiere hacer, no me molesta. Claro, no me pagan el celular, ¿no? Pero lo demás sí. Si lo quiere hacer, me hace menos trabajadora, menos empoderada. No, me encanta. Él lo puede hacer. Y si él pudiera pagarme un sueldo para que no trabaje, lo haría. Porque puede. Y me encanta. Pero claro, no voy a dejar de trabajar. Pero, entonces, ¿cuál es la molestia ahí? ¿Por qué tanto defienden al...? ¿Qué tiene de malo que le pague? Él lo quiso hacer. La plata le daba para eso. Ahora, que entre Etel y Melisa, una con el bailarín y la otra con su productor que trabaja para la productora de la hermana, qué bueno, se asombren. ¡Ay, no! No, claro. Bueno. Entonces, hablen de sus realidades. Pero, pero ubíquense, chicas. Eso no nos hace ni menos. No. Nos dice que alguien está a tu nivel. Que está a tu nivel. Claro. Si tú te vas a conseguir un cargacarteras, ¿qué quieres? Pues, ¿no? Perdona. Y, bueno, ¿qué dice? Lo que dije es que los cinco días de escolaridad me gustaría que mi hija tenga el régimen como todos los niños del Perú que están con sus madres. Que se levantan, desayunan, hacen lo que la mamá dice. Toda la vida ha sido así en casa. Si bien yo trabajaba, pero todo el tiempo estaba. Rodrigo, ya la bañaste. Rodrigo, esto, el otro. Una mujer se encarga de la casa. Bueno, parece que estaba todo el día metida por lo que nos ha contado Rodrigo. Todo el día estaba metida en el programa de la mañana. Luego se iba a ensayar y luego ensayaba horas extras y luego se iba al gimnasio y llegaba a su casa tarde en la noche. ¿Quién estaba durante la pandemia viendo las clases escolares con su hija? Era el Gato Cuba. Y él lo va a contar. No tengo que decirlo. Pero ahora yo voy a plantear algo así. Lo que quiere conseguir Melisa es que le den a ella la tenencia. Y creo que no va a parar y va a insistir y va a tratar de quitarle credibilidad y va a tratar de que todos nos formemos otra idea de quién es el Gato Cuba. Y creo que eso le va a ser bien difícil. Pero voy a mostrar si ella quiere ser la mamá que dice que es. Porque se muestra y llora. Y oye sus lágrimas de cocodrilo. Ya he aprendido a no creer. Ella de verdad ha hecho telenovelas y hay que aplaudirla. Sí, sí, llora con una facilidad. A mí no me salen las lágrimas. A veces yo quiero llorar y no me salen. ¿No? Pero bueno, está entrenada para eso. ¿No? Le sale fácil. Yo les voy a mostrar. Les voy a mostrar ahora en calidad de primicia una cosa que los va a dejar pensando. Hay unos nuevos chats y que yo quiero que ustedes valoren bien. Y además, en el Poder Judicial, donde vaya este juzgado de familia, los jueces de familia en los que caiga este juicio, aquí laten bien. Miren ustedes, es una conversación entre Melisa y el Gato, porque Melisa esos días, en esta conversación, tiene a su niña. Ya es el 17 de febrero. Y ella le dice, Cuba, buenos días, ¿la bebé ha estado mal en tu casa? Y él le dice, no, ¿por qué? ¿Tienes algún caso positivo de COVID cerca? ¿Qué ha pasado? Le dice él. Porque está que le duele la cabeza. Qué raro, dice él, ¿no? Entonces ella le dice, todos estamos bien, le contesta. Y ella dice, dice que le duele la frente, por eso te pregunto. Tómale la temperatura, a ver, le dice el gato. Es una mamá el gato, ¿no? Se acaba de levantar y me dice eso, le contesta Melisa. No tiene fiebre, pero está medio tiba. Entonces la puedo llamar, dice el gato. Y dice, tal vez, él le dice a ella, tal vez se está ingriendo. Te digo porque incluso a mí me sacan test dos veces a la semana y difícilmente le dé COVID a ella, se ha tenido en octubre. Mándame foto de la bebé, de mía, por favor. ¿Cómo sigue? ¿Ya? Entonces ella le manda esta foto. Pongan esa foto, me la puedes poner, le hemos tapado la cara a la niña porque es menor de edad y por ley no estamos autorizados. El gato está sentado en short, así, miren, porque es el activador, perdón, el activador, si me confundo. Disculpa, gato, si te ofendí. Es que esa confusión es terrible. Bueno, está así en short y la bebé está dormida, porque he visto la foto sin tapar. La bebé está dormida así, echadita en las piernas del bailarín. Y esa es la foto que le manda ella al gato. Entonces, yo parto porque soy también mamá. Y yo digo, a las niñas, a los niños, cuando son pequeños, hay que cuidarlos como florecitas. Hay que cuidarlos, hay que protegerlos. Yo, como mamá, no dejaría que mi hija pequeña ya se quede dormida en las piernas o en la entrepierna de mi novio. Para empezar, no me metería a la cama con mi hija, con mi novio y yo. O no estaríamos en un mueble tirados y a ella la dejaría del lado de mi novio. No podría, no sé, usted mamá en su casa, no sé, yo he sido sumamente celosa, desconfiada. Y creo que lo tenemos que ser porque ella no conoce a este hombre. Recién es su novio. ¿Por cuánto tiempo va a ser su novio? Nadie sabe. Esa es una relación que tiene fecha y caducidad y creo que lo puede decir cualquiera. Entonces, ¿acaso es su padre? No es su padre, no es su hermano. Y así, todas las madres además sabemos ahora, con tanta cosa que vemos, que tenemos incluso a veces de los familiares más cercanos, hombres, desconfiar. Ya, hay que protegerlas. Entonces, ¿cómo a tu pequeña, ya, la vas a tener dormida, que está engreidita, dice que estaba, aparentemente estaba media fiebradita? La haces dormir y le matas a su padre, a su padre le mandas esa foto. Dime si no es, si no es irrespetuoso, inoportuno, por no decir, habla de una madre que es descuidada. Porque no está valorando a esa niña, la está, la está, ¿qué? La está confundiendo, poniéndole al otro, presentándole ya al novio, teniéndolo ahí en la casa, yendo con él a todas partes y con el novio. Y esa niña, ¿qué pensará? O también quiere que ella lo vea al bailarín como si fuera su padre. Y no es así, cuando uno se separa tienes que, tienes que, que los niños no se confundan, es nuestro primer deber. Y el gato, por supuesto, obvio, que le reclama y le dice, no me parece que esté durmiendo en las piernas de tu pareja, Melisa, le dice ahí, ¿no? Ya, Melisa, totalmente desatinada la foto que mandas, ¿cómo sigue Mía? Y ella dice, Cuba, Mía está mal y ella se quiso acostar ahí porque está engreidita, céntrate en cómo está Mía, no en tonterías, estoy aquí con ella como siempre bajo mi supervisión, creo que lo que dices no viene al caso. O sea, para ella es tontería, no es tontería, y aquí nadie está pecando de exagerado, eres tú la que no está evaluando, la que tú dices, una madre es como una leona, una madre, yo no dejaría que mi niña pequeña con un, él es un extraño. Un tipo que acaba de entrar a tu vida y entró por la puerta falsa y vas a tener a tu niñita adorada, la vas a dejar dormida en sus piernas, casi en su entrepierna porque el tipo está con short. Perdona, pero esas son las cosas que hablan muy mal de ella, esas son las cosas que hablan mal de ella. Y ustedes van a saber ahora por boca del gato Cuba, cómo es su relación con su novia y cómo aún cuenta él ahora en la entrevista que todavía no le ha dicho a su hijita que tiene novia. Y cuando están juntos en la casa o de paseo, ellos se miran de lejos, no se besan, no se tocan porque no quieren confundir a la niña. Esa es una actitud madura, esa es una actitud que los padres debemos de tener. Yo creo que esta chica, Melisa Paredes, lo que necesita primero es un tratamiento psicológico, es lo que primero necesita. Está confundiendo a esa niña y le está generando problemas que luego podría ella, podría esta niña más adelante tener. Pero eso es algo que lo pongo antes de poner la entrevista, porque de verdad creo que Melisa cree que ella se tiene todo el derecho de modificar ahora un acuerdo que ella selló, que ella firmó. Y yo creo que ahora ella dice, ella llama error y sigue manteniendo, sigue manteniendo la versión de que Rodrigo Cuba sabía lo de su relación con el bailarín. Porque dice, es un error, y dice además, él sabía, le dice, tratan de invalidarme como mamá por un error supuestamente. A Rodrigo sabía que me gustaba a Anthony. Y él te le preguntó, tú le dijiste, y dice, claro. ¿Cómo reaccionó? Al santo Rodríguez que te voy a, él es santo Rodrigo, ¿qué te voy a decir? O sea, está diciendo que Rodrigo, él le dijo un día, este, ¿sabes qué Rodrigo? A mí me gusta Anthony, mi bailarín, me encanta. Ah, entonces, o sea, Rodrigo debía de ser, ¿qué? ¿Tonto o qué? Para que después le diga ella misma, le esté diciendo que quieren tener un hijo, que tiene cita con el ginecólogo. O sea, si tú le dices a un hombre, oye, me gusta otro, ¿tú crees que ese hombre va a querer tener un hijo contigo? Va a estar haciendo cita con el ginecólogo. No, pues, hasta para mentir hay que tener un poco de hilación, un poco de inteligencia. Pero no, pues, no la tiene. De verdad que no la tiene. Y bueno, si yo en algún momento pensé que ella podía ser una mamá más responsable, de verdad, con todo lo que hace, no. Rodrigo, por primera vez, nos ha contado, y acá viene la entrevista, el minuto a minuto de lo que él ha vivido. Y le he preguntado las cosas que yo quería saber como público. Y además porque aquí nosotros fuimos quienes le quitamos la venda de los ojos respecto a su esposa y quienes pasamos el ampay de ella con el bailarín. Así que, ya sin más preámbulo, ¿qué dice? Yo pensé que el tema había acabado. Si digo lo que siento y lo que pienso, estoy loca. Y si lloro, ah, no, si lloro como cocodrilo. Y si lloro, soy la víctima. Lloro porque tengo ganas de llorar. Que se sepa que no soy víctima. Lloro porque me duelen muchas cosas. Sale una señora que es Magali que dice, lo vimos sufrir al pobre hombre. ¿Cuándo lo vieron sufrir? Ni yo lo vi sufrir. Yo creo que él no ha aparecido en televisión sufriendo. No recuerdo cuándo dije que lo vi sufrir porque yo nunca lo he visto sufrir. Pero creo que sí, un tipo al que le decepcionan, al que le rompen el corazón, lógicamente, que tenía, tiene que haber sufrido. Y él lo va a contar con sus palabras. Así que no soy yo. Lo que pasa que hay personas de llanto fácil, sobre todo cuando son actrices como ella. Hay otros que nos cuesta más llorar o que el llorar para nosotros es un acto privado. Y lo hacemos solo con la gente a la que queremos, a la que amamos y en privado. ¿Para qué? Para no darle el gusto, además, al resto. Y bueno, vamos a hacer un breve corte. Señoras y señores, solo quedan dos días de Galaxy Days Fan Edition Festival. Días exclusivos para los Galaxy Fans, donde encontrarán grandes promociones, como el S20 FE, que cuenta con Space Zoom, para que tomen fotos con excelentes detalles. O el S21 FE, con una cámara de nivel profesional, donde podrán tomarse fotos únicas con calidad de estudio. Y si les gustan los dispositivos con pantalla más grande, llévense la Tab S7 FE, que viene con S-Pen integrado, rediseñado para dibujar y escribir. Eso no es todo, ya que podrán realizar su compra con un financiamiento de hasta 24 meses sin intereses. Y acceder al programa Renueva a Galaxy, donde pueden dejar su smartphone como parte de pago. Encuentren todas estas y muchas más ofertas visitando las tiendas de experiencia Samsung a nivel nacional. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Y vamos con esta conversación con Rodrigo Cuba, que nos recibió en su departamento, donde él solía vivir con la que fue su esposa. Vamos a empezar, después va a haber tiempo, porque Rodrigo en algún momento nos habla a raíz de estas fotos, de esta comunicación que a mí me parece bien desagradable, estas fotos que le envía ella de la relación que quiere que su hija mantenga con este bailarín, con el que fue su amante, creo que ahí hay motivo suficiente para que Rodrigo más bien pida más tiempo con su hija, porque creo que Melisa le está dando más tiempo a su pareja que a su hija. Se la pasa más pendiente del novio, pendiente de los TikTok con el novio, que utilizar calidad de tiempo cada vez que lo pasa con su niña. Pero bueno, ¿hay una parte de la entrevista? Sí, esa es. Vamos, antes de otra parte de la entrevista, quiero pasarle lo que nos dice Rodrigo Cuba sobre justamente si le molestan o no este tipo de fotos y cómo es la relación que él maneja con su novia actual. Tú has dicho algo hace un rato que todavía no le has presentado, digamos, como tu novia. Ella no puede interpretar que Ale es tu novia por ningún motivo, no le has dicho todavía. Pero ¿te fastidia que a tu hija y a su mamá ya le haya presentado al novio? Mira, Mali, eso es una realidad que al final yo no la puedo manejar. Lo que la mamá de mi hija pueda hacer o no pueda hacer, o las decisiones que pueda tomar en cuanto a su vida y qué hacer en su momento con nuestra hija, no puedo controlarlo, no puedo meterme en eso. Creo yo que queda en cada uno tener la prudencia o no sé cómo llamarlo el buen juicio de cuándo presentas a una pareja o cuándo no, cuándo es el momento de cuándo para que lo entienda. ¿Y crees que tu hija lo entiende? No lo sé. No lo sé porque realmente según la mamá de mi hija no se lo ha presentado o no conviven o sí conviven, yo la verdad no lo tengo claro. O sea, no lo tengo claro, imagínate si yo no lo tengo claro, mi hija qué puede tenerlo. Pero sí te molesta cuando ella te manda fotos de tu hija con el brazo del activador, el brazo del hombre abrazando a tu hija. Cuando tú le pides fotos de tu hija, no le pides fotos de su novio. Sí, totalmente, o sea, totalmente. Es incómodo, mucho no puedo hacer como te voy a repetir. Es una falta de respeto totalmente. Pero, y tengo fotos peores, que no las he puesto por respeto. Pero sí considero que todo tiene que tener un sentido común. O sea, cuando ella me ha pedido fotos de mi hija, yo siempre se le he mandado como debe ser. O sea, no le pones a tu hija con Ale y le tomas la foto y le mandas. Sí, exacto. Yo siempre le he mandado como debe ser mi hija haciendo la actividad que está haciendo o en donde se encuentre, sola. Sola, porque obviamente yo creo que esas fotos son en busca de algo, en busca de provocación o en busca de algo y la verdad. O sea, yo siempre lo he dicho y siempre lo oiré y ya se lo he dicho a ella por todos los medios, por teléfono, en persona y por WhatsApp. O sea, yo no te deseo el mal, yo no te tengo rencor. Yo lo único que quiero es que te vaya bien, porque si tú estás bien, mi hija va a estar bien. Y de manera directa, solo te deseo que puedas salir adelante y que estés bien. Y que tú y yo nos llevemos bien. He querido poner esta parte de la entrevista que estaba pauteada para después. Pero a raíz de estas fotos que le manda ella con el activador, quise que ustedes escucharan la parte donde él dice y habla de qué es lo que a él le produce ver esas fotos. Y cómo es que él ha decidido no presentarle a su hijita todavía a su novia. Es para ella, es una amiga que viene, que está ahí, que tiene su hijita, que es su amiguita, pero dice que incluso se miran de lejos, pero no se tocan, no se besan, no se muestran afecto para no confundir a la criatura, que creo es una actitud prudente, madura, de ser pues, digamos, tener una cierta equilibrio que mostrarle a la niña. Por eso ella dice, esto no es prudente. O sea, no tiene buen juicio, Melisa, al hacer este tipo de cosas. ¿Cómo le va a mostrar a su padre además? Pero además, yo siendo papá, ya estaría desesperada de ver que mi niña preciosa está durmiendo en las piernas de este bailarín del que no conocemos nada, del que no sabemos nada, que solamente sabemos que enamoró a la mujer y le destrozó el matrimonio. O sea, ¿cómo una madre responsable lo puede hacer? Yo de verdad, ahorita pongo en tela de juicio el buen juicio e inteligencia y sentir y esa especie de garra maternal que tenemos las mujeres cuando se trata de nuestros pequeños. Pero bueno, vayamos ahora sí con esta conversación. Yo lo llamo conversación, ni siquiera lo llamo entrevista. Lo llamo conversación porque el Gato Cuba ha sido un entrevistado con el que me ha sorprendido porque yo siempre he pensado que la mayoría de futbolistas que me ha tocado entrevistar o conversar con ellos son monosilábicos. No saben expresarse y he descubierto un chico que sabe expresarse, habla muy bien, se defiende bien, calmado. No logro ver en él ganas de impresionarme ni nada por el estilo. Calmado, centrado, no tiene cólera, no le veo furioso, no veo que tenga ira guardada. El tipo está bien. Un tipo que ya sus heridas están sanando y le está haciendo eso bien porque justamente eso lo hace ser un buen ser humano y un buen papá. Bueno, sobre la tenencia, no vamos a, mejor empezar por la historia, vamos a empezar por el comienzo de la historia. Y escuchemos hablar, escuchemos hablar al Gato Cuba por primera vez la historia de Lampay, que él nos cuente cómo pasó lo de Lampay, cómo se entera y qué sintió. Ayer nosotros leíamos esta demanda que ustedes nunca presentaron y siempre lo que se ha hablado y lo que ha dicho ella es que nunca fue infiel. Tú dices que todo estaba bien, que incluso en tu casa, cuando a tu entonces esposa le da COVID, tienen que hacer la separación respectiva, que también le dio COVID a integrantes de ese programa de televisión, dicho sea de paso a este señor, el tercero en discordia también. Y hasta ahí todo bien. Tanto así que a mí me ha sorprendido que ese día de nuestro Lampay, tú estabas en el gimnasio. O sea, ¿tú ibas a ese gimnasio varios días a la semana? Sí, sí, yo precisamente a raíz del trabajo de la mamá de mi hija, por dicho sea por el tema de trabajo, no podía compartir mucho tiempo dentro de la casa porque tenía que ir al programa en la mañana, tenía que ensayar en la tarde y se quedaba haciendo horas extra de ensayo o iba al gimnasio o tenía publicidades o cosas así. Entonces yo precisamente por eso me meto a ese gimnasio que está acá cerca de mi casa para poder ir un rato porque obviamente los futbolistas entrenamos en la mañana y obviamente en las tardes tienes que hacer algo de gimnasio para fortalecer los músculos. Entonces me meto a ese gimnasio porque era lo más... ¿Y tú sabías que ella también iba a ese gimnasio? No, precisamente a raíz de que yo me meto a ese gimnasio, ella tenía un plan congelado por todo el tema de la pandemia y todo, entonces a raíz de que yo entro a ese gimnasio y ella me dice, ah, voy a reactivar mi plan, entonces... ¿Pero coincidían en algún momento ustedes, iban juntos a entrenar? Yo en su momento le decía, oye, coordinemos para ir a entrenar, pero en teoría ella me decía, pucha, pero yo solamente puedo ir en las noches y prefiero que tú estés en la casa, bueno, y yo dije, bueno, no importa, o sea, yo voy a ir a las tardes y yo me quedo con la bebé en las noches, la baño y ya esperamos para cenar. Conscientemente ese día yo pongo el horario, o sea, porque en esa época tú tenías que reservar citas para entrenar. Claro, porque había una... Había un aforo máximo y tenían protocolos, entonces yo reservo ese horario y se da, pues, al día siguiente me termino enterando, o al día de la ampada y me termino enterando de que ella estaba... O sea, el día que ocurre... ¿Cómo sabías que ella había estado? Yo no sabía que ella estaba abajo hasta que ella me escribe y me dice, ¿me puedes mandar foto de la bebé? Y yo le digo, estoy saliendo del gimnasio, estoy en camino a la casa. Y me dice, ah, sí, no te he visto. Y yo le digo, ¿qué? Y yo, sí, yo estoy acá. Y yo, ah, no, nos hemos cruzado entonces. No, pero ella estaba en otro nivel. Exacto, tal vez. Estaba en el estacionamiento. Me imagino. Entonces, precisamente entonces le digo, llego a la casa y te mando foto de la bebé y ahí al final, ahí quedó la conversación. Y al día siguiente, o sea, al día de la ampada y me termino enterando de que estaba abajo y ya pues, todo el mundo sabe. Tú estabas en una fiesta de cumpleaños de tu bebé cuando te enteras. Sí. Por ella. Sí, ella me llama. Yo llego justo, o sea, justo estaba caminando para entrar al cumpleaños. Y ella me llama y me dice, hay un ampay y obviamente pues no iba a ser mío porque yo estaba claramente consciente de lo que estaba haciendo. Y le digo, ¿con quién? Le dije, ¿o de qué? Y me dice, mío pues. Y yo le digo, ¿con quién? Porque para todo esto ya, cuando estuvo la primera vez en ese programa me dijo que en la vida iba a estar con un bailarín porque no puedo expresar el término porque es un término despectivo. Pero yo me quedé, en ese momento, me acuerdo antes de casarnos, me quedé con ese concepto que tenía. Entonces, ¿tú confiaste en ella cuando ella ensayaba? Cuando ella ensayaba yo dije, bueno, si tiene ese concepto, listo. Y cuando me llama y le digo, ¿de quién? Y me dice, de la persona con la que salió en el ampay. Y yo me quedé helado. O sea, literalmente me quedé helado y le dije, tú ve cómo solucionas el problema. Le dije, o sea, no cuentes conmigo. Y le colé. Y obviamente no iba a privar a mi hija de pasar un cumpleaños, sobre todo una mía conocida que se conocen entre ellas las niñas. Entonces, entré al cumpleaños y ese cumpleaños literalmente... Pero qué horrible, ¿no? O sea, te sentías fatal. Sí, la verdad, fatal. Encima en ese cumpleaños era un grupo de futbolistas en el cual compartíamos los dos como pareja con seis, siete parejas que estaban en el cumpleaños. Entonces, era como que yo entré al cumpleaños con la bebé y obviamente ya había salido. Y había salido. Y ya todos sabían. Y ya todos sabían. Y yo no me había enterado porque yo estaba manejando. Ya. Entonces, cuando llego y todo el mundo... O sea, siento como que miradas raras. Obviamente, yo ya por la llamada ya me había enterado. Se me acerca uno de los mejores amigos de ese grupo y me dice, ¿cómo estás? Y yo le dije, pucha, o sea, ¿qué te puedo decir? Y ni siquiera había visto el avance. Entonces, lo primero que hice fue, dejé que mía se vaya con las amiguitas a jugar a los juegos que estaban delante de nosotros y me puse a ver las imágenes y dije, no puede ser cierto. Y acto seguido veo el comunicado y dije... Ah, en la fiesta de cumpleaños te enteras del comunicado. Veo el comunicado y digo, ¿qué está pasando? O sea, ¿en qué momento...? O sea, ¿en qué momento yo estoy de acuerdo con este comunicado? Porque lo único que leía era que los dos estábamos de acuerdo con lo que estaba poniendo. Y obviamente, pues, todo el cumpleaños conversando con las parejas que eran nuestros amigos, diciendo, oye, ¿qué pasó? ¿En qué momento? Y yo, no sé, le digo, estoy totalmente frío. En esta parte, como ustedes ven, él nunca ha hablado de cómo es a menos con su familia cercana, suponemos, pero nunca había contado cómo es que él se entera de este Ampay. Él cuenta ahí, y en estas imágenes lo vemos al costado de su novia, de Ale Venturo, porque estábamos, empezamos, de verdad, la conversación la empecé con los dos, porque ellos me cuentan cómo se conocieron, la historia de su romance, cómo nació, y luego ella no tenía que estar ahí, porque iba la entrevista a ser solo ya con Rodrigo, pero Rodrigo, cuando le pregunté el Ampay, se fue de largo, era como si lo hubiera estado guardando tanto tiempo y en un momento tuvimos que cortar la entrevista para que Ale Venturo, que se sentía, digamos, incómoda de estar en una entrevista que más solo le, digamos, era solo para Rodrigo, ¿no? Se retiró muy juiciosamente. Pero lo que quiero decir es cómo él cuenta que ni siquiera había visto las imágenes de nuestra promoción. Llega al cumpleaños a que le habían invitado a su bebé, ¿ya? Y cuando entra, ¿no? Eso que todo el mundo te mira. O sea, todos lo sabían, todos habían visto la promoción, menos él. O sea, imagínense la vergüenza, imagínense además la mayoría jugadores de fútbol, este medio tan macho, ¿no? Un medio macho, un medio masculino, que, digamos, los cachos son pues algo que no le pasa a un hombre que se respete, ¿no? Pero pasa, pues. Y como él dice, ¿no? No sabía nada. Y ella lo llama a decirle. O sea, me han empayado. ¿Me han empayado con quién? Y le dice, pues, con el bailarín. Y él dice que jamás se le hubiera ocurrido porque ella siempre antes le había comentado que ella jamás en la vida iba a estar con un bailarín. Porque después le pregunté a Rodrigo Cuba off the record cuál era esa palabra fea, discriminatoria, con la que ella se refería a los bailarines. Y dice que ella decía que los bailarines le daban asco. Vaya, parece que cambió de opinión. Porque luego se los chapaba. Pero se dan cuenta que cuando ingresa ella al gimnasio, o sea, el gimnasio, él estaba en el gimnasio haciendo ejercicios y ellos estaban ahí en el estacionamiento, el gimnasio chapando. Y cuando ella entra, parece que él ya se había ido, había terminado su rutina y se había ido. Y ellos entran, mire, ella entra con una cola súper bien peinada y salen igualitos. O sea, yo creo que ellos no fueron a hacer ejercicio ese día, por lo menos, porque, ¿ves? Salen dos horas después como a las nueve y pico y no sé en qué parte del gimnasio estarían, pero salen sin una gota de sudor, parece, ¿no? A menos que ahí haya secadora y tú te seques el pelo, no lo sé. Pero esta es como él cuenta su versión de Lampay y que también cuando estaba ahí, cuando su hija va a jugar, él ve la promoción y, por supuesto, esto debe ser, pues, devastador, enterante, cómo la esposa a la que amas está públicamente en todas las televisoras, en todos los medios. Y luego dice él que justo ahí, en el cumpleaños, en la matinée, donde llevó a su niña, se entera de este comunicado donde Melisa dice que esta es una decisión que los dos. Y luego agrega ahí, desde la última semana de septiembre, porque esto era, pues, mediados de octubre, Rodrigo y yo decidimos finalizar nuestra relación sentimental. Sin embargo, entonces él decía, ¿pero cuándo? ¿Cuándo yo la autoricé? ¿Cuándo ese comunicado era de mutuo acuerdo? Porque dice gracias a nuestras amistades, familiares, que conociendo el hecho nos han enviado muestras de afecto. Él estaba en la matinée, primero enterándose de Lampay, segundo que era con un bailarín, y de pronto llegó un comunicado donde supuestamente estaba separado este septiembre y él dice, ¿en qué momento pasó eso? O sea, por favor, alguien que me diga. Entonces, a eso es lo que él va. Esas son las mentiras que comenzaron, pues, a Melisa. Y ella hasta el día de hoy sigue sosteniendo que estaban separados. De eso va a hablar él luego. Y después él manda este comunicado donde aclara, a ella le aclara, que no, y le aclara a todo el mundo que no tenían separación, que nunca habían hablado de separación. Entonces, ahí viene esto y que ella después le ruega, lo endulza todo para que retire este comunicado. Cosa que él no ha hecho hasta el día de hoy. Pero vayamos a hablar de lo que sigue. Las sospechas y el post-ampay. ¿Qué pasa después de ese ampay cuando él llega a su casa? ¿Qué pasa? Durmió en su cama. Dice, éramos amigos, compartíamos la cama porque a la bebé le gustaba dormir con nosotros. Él dice que no, la bebé dormía en su cuarto. Así que, escuchemos la versión de Rodrigo Cuba que habla por primera vez a una cámara de televisión. Le agradecemos la deferencia y el haber confiado en nuestro programa. ¿Ustedes dormían juntos en la casa? ¿Compartían como pareja? Sí, sí. Hasta el día de hoy estábamos acá. Pero yo leo en esta demanda que tú nunca hiciste al final que tú dices que cuando ella se recupera del COVID estaba como distante contigo. A ver, cuando ella se enferma del COVID, obviamente por protocolos del club también, yo me tuve que aislar porque mi hija también salió contagiada. Y yo tomaba las precauciones del caso y el que se encerraba en el cuarto era yo, obviamente, sacrificándome por el bienestar de ellas dos porque obviamente no era sano para una niña estar encerrada en el cuarto. Entonces dije, me sacrifico yo que ellas pueden estar por toda la casa y cuando yo me encierro y salgo solamente a trabajar o al gimnasio con mascarilla y punto. Tanto es así que durante el proceso del COVID yo el encargado de comprar las medicinas porque vino un doctor a hacer las evaluaciones y me mandó las medicinas a comprar. Hacíamos las correcciones por WhatsApp y terminando el COVID yo ella la sentía un poco rara. Y le dije, todo bien, sí. Y ahí es ahí donde empieza a darse todo ese tema de que empiece a ensayar un poco más. Empieza a llegar tarde a casa. Empieza a llegar un poco tarde a casa. Incluso el día del Ampai y ella como 10 o 9, 50 o llegó un poco tarde y pretendía de que nosotros nos sentáramos o sea, mi hija y yo estábamos ya echados viendo tele para ya dormirnos y pretendía que nos sentáramos a acompañarla a cenar. Y yo le dije, oye, pero está llegando tardísimo. Le digo, o sea, ya no es hora para que nosotros estemos sentados acompañándonos a cenar. Y al final, esa noche, ella se acostó normal en el cuarto. Y yo, o sea, pero sí, yo sí sentía de que... Algo estaba pasando. Algo raro había. ¿Y nunca la confrontaste y le dijiste algo te pasa, qué tienes? Sí, yo le pregunté qué pasa, o sea, no, nada, me decía, nada. Porque incluso un 5 de febrero creo que es una fecha donde tú llegas con tus rosas, como siempre. Sí, 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 yo llego durante el COVID. Durante el COVID, ella estaba grabando, nunca me olvidaba, estaba grabando TikToks arriba. Y obviamente, pues, estaba encerrado. Es más, me decía, ya quiero que esto se acabe, ya quiero que poder salir, extraño salir a la calle, extraño estar ensayando. Y decía, ya, ya vas a poder salir tranquila, que no quedan pocos días. Entonces, ese día que ella me manifiesta esto, me digo, pucha, pues, pobrecito, o sea, debe estar realmente pasándolo mal. Porque yo también ya había estado aislado con COVID muchos meses atrás. Entonces, se me ocurre, y como era habitual, cada vez que la quería sorprender o darle un detalle, fui, le compré las rosas, y vine y se las traje, y se las traje a ella y se las traje a mi hija. Y ella la recibió de lo más feliz. Incluso yo aparezco por el video del TikTok mientras lo estaba grabando. y todo era normal, por eso te digo. ¿Y cuando tú llegas a la casa después del cumpleaños, o sea, tuvieron que hablar y que...? Yo llego a la casa después del cumpleaños y ahí ya estaba todo... o sea, ya todo había encaminado para mal. Porque llego, ella estaba acá esperándome, nosotros teníamos una caja fuerte donde guardábamos los documentos, los pasaportes, papeles importantes, y o sorpresa llego y ella tenía una caja fuerte nueva, ya había sacado todas las cosas del que teníamos en común. Y me dice, no, tengo que asegurar lo mío, que no sé qué. Y dije, bueno, devuelve mis cosas y ya. Me devuelve mis cosas y obviamente yo subo el comunicado unos cuantos minutos antes de que salga tu programa y me voy arriba a jugar con mi hija. Y ahí es donde sube, enfurecida por el comunicado que había sacado, a increparme, por qué lo he hecho, que no sé qué, que lo sacara, que me creo. Y obviamente, yo ya no quería hablar con él. Le dice, no tengo nada que hablar contigo. Estoy con mi hija y delante de mi hija gritaba y trataba de grabar y era bastante incómodo, pero yo dije, no voy a hablar con ella, no había forma. Tampoco pensaba en agredirla, ni en insultarla, ni en... ¿Y pensaste en ese momento en que esto se terminó, esto se acabó? Yo soy la persona que tú haces algo así y no hay marcha atrás. O sea, no hay marcha atrás porque se rompe todo. Se rompe la confianza, que es lo más importante de una relación. Entonces, lo primero que dije fue, ¿qué va a pasar con mi hija? ¿Nunca sentiste rabia, furia, frustración, decepción? Sentí decepción, sí. Decepción, sí. Y sentí, no sé si pena o lástima por cómo una persona podía ser tan egoísta y tirar su familia a la basura por un momento, sí. Porque yo nunca la violaría. ¿Alguna vez lloraste en esos momentos? Sí, sí. Sería mentirte decir que no. Obviamente, solo o con mis seres queridos. Y creo que al final, pues, de eso te terminas armando de valor y aprendiendo. O sea, y como te voy a repetir, cuando pasó esa noche, cuando llegué y estaba arriba con mi hija, lo primero y único que pensé fue, ¿y mi hija? ¿Ahora qué va a pasar? Y eso fue todo. O sea, y al final, ahí ya cada uno empezó a seguir su propio camino, que era lo que más conveniente creía cada uno para todo este proceso. Y al final, creo yo que en todo momento yo lo único que siempre he buscado y siempre me preocupé fue por el bienestar de mi hija y qué iba a pasar con ella. Ella dice, no hubo víctimas, solo hubo dos culpables. ¿Tú te sientes culpable de algo? No, para nada. ¿Qué culpa tendría yo en un acto así? Pero tú, definitivamente, no estaban separados. No. No tenían crisis, no estaban, digamos, cada uno viviendo en su cuarto. No. No habían llegado a ese acuerdo de que estamos mal, nos vamos a separar dentro de la casa, pero no nos vamos a divorciar, como ya he dicho. No, para nada. Incluso dormimos en la misma cama. Si hasta el día de la AMPAI hemos dormido en la misma cama. Es más, hasta el día que has transmitido, perdón, días posteriores de la AMPAI, ella, el día del cumpleaños, mi hija, si no me equivoco, ella se echó en la cama. Claro, escuchamos un audio también un poco seductor de parte de ella. Ella se echó en el cuarto porque inclusive, ella, el día de la AMPAI, ella pretendía que yo me fuera a dormir en otro cuarto. O sea, como si yo hubiese hecho algo. Me imagino que tirás. Y yo a la mujer le dije, ¿qué? Me dijo, sí, me imagino que tirás. Y yo, ¿de qué estás hablando? Le dije, o sea, si yo no he hecho nada. Claro, la que tiene que irse es tú. Y me dijo, no, pero puedes ir a dormir al cuarto de nuestra hija que no sé qué. Le dije, oye, acabo de pasar 15 días en el cuarto, en la cama chiquita, incómoda, para mí, que los pies se me salen por abajo. Y le dije, no me parece justo, le dije. Yo vivo de mi cuerpo, vivo de mi estado físico y me merezco descansar. Estoy en competencia. Y dije, ya me sacrifiqué suficiente por tu contagio y yo entendí por qué tu contagio. Evidentemente. Y entendí por qué tu contagio. Le dije, no me parece justo. Y ella se quedó hasta el día 29, si no me equivoco, después que se la llegó. 29 de la mañana. Entonces, por eso te digo, que me puede decir que antes que acabamos no soportamos. Nada que ver. Incluso, hay gente, la chica que trabajó en la casa era testigo o veía todo lo que pasaba y cómo eran las cosas. O sea, me decía, señor, no sé qué le pasa a la señora. Y cuando se llevó a mi hija sin mi consentimiento y sin coordinación, yo revisando las cámaras porque tenía videos de cuando se la lleva y la forma en la que se la lleva, obviamente la chica se queda llorando abajo porque no sabía qué pasaba. Y la real situación se vio así. Y hay un montón de cosas en el trasfondo que yo tengo, o sea, tenía y tengo las pruebas de todo lo que se ha argumentado en esa demanda. ¿No les ha pasado que cuando te da gripe no tienes ganas de nada? Es como si fueras otro. Por eso, cuando no te sientas tú, toma Don Gripa ya que alivia los síntomas de la gripe y el resfrío. No dejes que la gripe te cambie. Toma Don Gripa porque no eres tú, es la gripe. De venta en las principales farmacias a nivel nacional. Gracias, Don Gripa. Y como hemos visto, estamos conociendo recién cómo Rodrigo Cuba, cómo pasaron esos días. Porque a Melissa Paredes le hemos escuchado una y otra vez contar su versión que cada vez cae en contradicciones, le aumenta otra cosa más en su boca. Ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Pero hay mucho de fantasía, mucho de lo que ella quisiera casi hubiera pasado, pero la realidad a ella la termina desvirtuando totalmente. Y Rodrigo Cuba no se necesita ser muy psicólogo para saber que es un hombre centrado, que ha sido un esposo devoto al parecer, porque es lo que veíamos, es lo que además ella jamás ha desmentido y siempre lo elogiaba como padre en las redes sociales, en las entrevistas que daba. y ahora trata de desvirtuarlo como papá, trata de desacreditarlo como papá cuando creo que ahí quien está fallando muchísimo es ella y quien debería de solicitar ayuda psicológica y mucha terapia es Melissa. Ella está confundiendo su rol de mamá con su rol que tiene con su bailarín. Bueno, es mucho lo que ha hablado, lo que nos ha dicho él, estamos recién, les hemos pasado tres largas versiones, tres largas, digamos, preguntas que él contesta, pero el tiempo de verdad nos ha quedado corto, tenemos muchos auspiciadores con los que cumplir y les prometo que mañana no hay que hablar de las de las posgraduadas y de todo el cirquito romano que organizan en el programa de la mañana de América Televisión y vamos a ir de frente con todo el resto de las entrevistas, se los prometo, pero ahora tengo que cumplir con otro auspiciador porque ¿estás lista para olvidarte de las varices? Dile adiós a las varices gracias a Exaben Forte. Exaben Forte es un tratamiento natural que gracias a su doble acción alivia el dolor, inflamación y sensación de pesadez en las piernas mejorando el flujo sanguíneo y tonicidad de las venas toma dos cápsulas al día y vas a sentir tus piernas lindas y saludables Exaben Forte es verse y sentirse bien encuéntralo en todas las cadenas de farmacias y boticas a nivel nacional no quiero que se sientan traicionados y que el tiempo pero había es una hora y cuarto que nos queda a veces muy chica como hoy espero que nos disculpen pero que mañana teníamos que hablar de los temas que hemos hablado al inicio de este programa así que los dejo porque nos vamos a un corte comercial y volvemos nos ha faltado tiempo así que mañana tenemos la segunda parte de la entrevista a Rodrigo Cuba nos vemos muchas gracias por su sintonía los dejo con ATV Noticias buenas noches bye bye de la cámara y hagamos una pinta si la sube ve yo te doy y la sube